Retornando a los comerciales en esta parte final del programa La Verdad a Fondo, vamos a conversar con el proponente de la ley de alquileres que fue sometido ante el Congreso Nacional el pasado año, Henry Meran, durante su presencia en la Cámara de Diputados. Saludos, don Henry, cuéntenos. Hola, un grato placer, un grato honor compartir con ustedes y todos los amables ciudadanos que escuchan este programa. Un grato honor. Don Henry, háblenos un poquito de los componentes de esa pieza legislativa que habla específicamente sobre la ley de alquileres de la República Dominicana, que tenemos entendido no existía un marco legal que aupara todo lo que tiene que ver con ese sector. Bueno, sin duda, este es uno de los grandes temas que aún está vigente y pendiente en el Congreso de la República y que son mandatorios de la Constitución de la República que fue promulgada, que fue proclamada el 26 de enero. Estamos hablando de un tema que es la propia Constitución que dispone de su regulación a través de una ley. Este es un proyecto que nosotros estuvimos manejando por, digamos, múltiples años en el Congreso de la República, que tiene alrededor de 20 años de discusión, estudio, ponderación en la Cámara Legislativa. En algunos casos ha sido aprobado, diríamos, en la mayoría de los casos ha sido aprobado este proyecto en la Cámara de Diputados, como ocurrió en la legislatura penúltima pasada, y en otras ocasiones, en diferentes etapas de su conocimiento durante estos 20 años, no ha sido aprobado en el Senado de la República. La verdad es que desgraciadamente ambas cámaras no han coincidido en tiempo y espacio para convertir en ley este importantísimo proyecto de inclinato, de alquileres y desahucios de la República Dominicana. Los puntos fundamentales que tiene el proyecto que vienen a regular este sector tan necesitados, ¿cuáles son? Bueno, este es un proyecto, en primer lugar, que unifica la legislación sobre la materia que está totalmente dispersa, y tiene como base y fundamento el decreto, el famoso decreto 4807 de 1954. Este es un decreto en la era de situaciones coyunturales de ese momento, que no tenían mínimamente la envergadura, la importancia, el impacto social y económico que tiene este tema actualmente en la República Dominicana. Por vía de consecuencia, el proyecto, en primer lugar, lo que procura es unificar la legislación, en segundo lugar, procura unificar, actualizar esa legislación, unificar por un lado, actualizar esa legislación por otro, y desde luego, por procurar que todo el tema de inclinato en la República Dominicana sea un tema regulado correctamente y que sea motor y precursor del desarrollo económico en la República Dominicana. Tema importante que definen el proyecto de manera particular, como usted me sugiere que señale, por ejemplo, establece claramente cuáles son las áreas de inclinato que le son oponibles a la ley, llámese solares urbanos mejorados o propiedades urbanas mejoradas, lo que conviene de consecuencia a la finca plural en el centro de la ley, igualmente los teles, la pensión operada del dominio público del Estado. Por igual, este proyecto regula los derechos de manera clara que tiene el inquilino frente a los propietarios y viceversa, los derechos que tienen los propietarios en cuanto a la contratación frente al inquilino. Este proyecto elimina la famosa comisión de desahucio, que crea el decreto 4807, que se convierte en la práctica en una retranja extraordinaria para el desarrollo del sector inmobiliario en la República Dominicana. Por vía de consecuencia, el proceso de alquiler y desde luego el procedimiento altamente sumario, altamente fácil de manejar y que dinamiza el flujo de negociación entre propietarios e inquilinos. Con relación al corretaje, que es un tema que le interesa muchísimo al sector de los brokers o agentes inmobiliarios en la República Dominicana, nosotros proponemos una fórmula que ha sido aceptada prácticamente por la gran mayoría del sector inmobiliario. que la comisión por dirigencia inmobiliaria la pague quien contrata y procura el servicio de corretaje. Estamos hablando que si yo como propietario procuro sus servicios para alquilar una propiedad, pues evidentemente yo abono esos honorarios al corredor o agente inmobiliario en este caso. Y viceversa, si procura los servicios, el futuro inquilino, pues entonces abonaría él desde luego los honorarios. Es un tema de mucha sensibilidad social y no sé por qué me han llamado candidato, ¿verdad? Es decir, lo hablo vinculado al sector que le interesa el tema. Algo que yo vi durante la presencia en la Cámara de Diputados de este anteproyecto de ley era que precisamente había mucho conflicto con la parte fundamental que decía que los recursos o los depósitos de los inquilinos debían ser incluidos o depositados en el Banco Agrícola. Algunos decían que debería ser depositado en el Banco Nacional de la Vivienda. O sea, ¿ese artículo se pretende modificar o en qué ha quedado este momento? Bueno, ciertamente para este proyecto de ley se realizaron vistas públicas en el Congreso de la República donde participaron todos los sectores de la sociedad que les interesa el proyecto y que forman parte de las regulaciones que pone el propio proyecto. El tema que más pasiones, propuestas y discusiones levantó durante la vista pública. Y algunos sectores planteaban, como usted señala, que el Banco Agrícola mantenga la potestad de recibir los depósitos como lo viene haciendo desde el decreto 4807, desde 1959. Y otros sectores también que es bastante, diríamos, aguerrido, ¿verdad? En su propuesta el que esos recursos no vayan al Banco Agrícola, sino que vayan al Banco de Reserva. No planteaban alguno al Banco de Fomento, ¿verdad? A las exportaciones, como se llama ahora, activo banco de la vivienda. Bueno, diferentes modalidades planteaban de manejo de estos recursos. En definitiva, nosotros entendemos saludable que la captación y la guarda de los depósitos que entregan los inclinos deban mantenerse en el Banco Agrícola. Nosotros creemos en eso. Igualmente, el presidente Alfredo Pacheco cree en esa modalidad y también el proponero, mi compañero proponente de Montes de Martínez. Y fue la modalidad que mayor nivel de consenso, diríamos, utilizando la comilla, pudimos llegar en la vista pública. Yo creo que es importante que el Banco Agrícola maneje estos recursos porque el Banco Agrícola financia, como bien explicaron ellos en su momento, parte de la producción agrícola nacional, sobre todo en las áreas más rurales del país, con estos fondos, y de retirarle la captación de los depósitos, de los contratos de alquiler, evidentemente, la finanza del Banco Agrícola, la capacidad de respuesta hacia el sector agropecuario dominicano, pues se vería gravemente afectado. Hay que señalar, hay que señalar, que el Banco Agrícola es un guardián de los depósitos, porque de consecuencia no es el propietario de esos recursos, lo que hace el Banco Agrícola es que maneje esos recursos y está sujeto a la entrega de los mismos cuando las causas que tipifica el mismo proyecto se materializan. Y más aún, debe pagar incluso un interés a los tenedores de esos depósitos cuando ese dinero vaya a ser retirado finalmente. Ese ha sido, en mi caso, de ese tema, la modalidad que le hemos buscado. Otro de los aspectos que también, según B, maneja el anteproyecto de ley es que se va a regular todo lo que es su oferta pública, para evitar la denominada y muy conocida en la República Dominicana publicidad engañosa. Que te ofertas un apartamento y cuando tú vas a buscarlo, o no es el precio, o no es el apartamento que tú buscabas para alquiler. Así es, así es. Lo que hacemos es remitir esos casos a todo consumidor, que es el ente oficial competente para regular la publicidad engañosa. Ciertamente es un problema que se debe en la práctica. El sector inmobiliario dominicano, debemos reconocer que está plagado de vicios en el ejercicio de la actividad. Y eso se debe, mi querida licenciada, justamente a que ni siquiera hay una ley marco, una ley que regula lo básico del negocio. A partir de esta ley, va la actividad que da regulada y se va a convertir en una actividad totalmente transparente, no solo para el inquilino, sino también para el propietario, lo cual va a motivar mayores inversiones en el sector inmobiliario en la República Dominicana. Que es uno de los sectores que más rentabilidad tiene en los países modernos, en toda la geografía mundial. Aquí no se ha desarrollado justamente porque los propietarios se sienten que no están bien tutelados jurídicamente y desde luego los inquilinos, pues en determinados casos también entienden que el propietario podría abusar de ello. En definitiva, hay que corregir cantidad de vicios que en la práctica se presentan y se va a comenzar a corregir justamente a partir de tener una ley moderna y actualizada. La ley no contempla un mecanismo donde sea más fácil también realizar las denuncias, por ejemplo, de que hagan propietarios cuando hay una falta de pago del inquilino, porque los procesos de demanda son bastante extensos, se llevan 5, 10, 15 años. Posiblemente, la jurisdicción, lo primero es que en el caso de incumplimiento del contrato por falta de pago, el proyecto plantea que a dos mensualidades, a dos rentas, que no se abonen de acuerdo al contrato, ya el contrato es posible de ser rescindido por el propietario. Y la modalidad de rescisión, si opera voluntariamente, pues el inquilino entregaría rápidamente la propiedad, muy rápidamente, y en caso de ser una rescisión jurisdiccional, se encargaría el juzgado de paz de la jurisdicción del inmueble para conocer el litigio. De una forma, repito, sumaria, de una forma esperita, y más aún, ante una sentencia en segundo grado, declarando el desalojo, es ejecutable la sentencia, no obstante cualquier recurso. Por día de consecuencia, fíjese usted, que todas estas trabas burocráticas que distorsionaban en la práctica, o mejor dicho, que siguen distorsionando en la práctica el negocio inmobiliario, de inquilino, pues va a quedar su respuesta a través de esta futura ley tan importante para la República Dominicana. Otro aspecto, y que uno piensa que puede ser hasta un poco ignorado, pero sí está presente en la República Dominicana, es los casos de discriminación con respecto a la persona a la que le alquilan una vivienda. Eso también, o según observe, también queda aclarado con el anteproyecto de ley. Sí, sí, claro que sí. Así fue uno de los grandes temas que se discutieron en la vista pública, sobre todo por el tema de la migración ilegal. Como todo negocio o contratación, jurídicamente hablando, tiene que partir del hecho de que los ciudadanos que contratan, y es un principio elemental del 1134 del Código Civil Dominicano, tienen que tener calidad para contratar. Por vía de consecuencia, para realizar un contrato de inclinato, tiene el ciudadano que estar investido de calidad civil para ellos, que está en condición regular en términos de extranjería, en la República Dominicana, y es lo que ocurre en todas partes del mundo. Desde luego, siempre existirán casos que el propietario podrá contratar con una persona fuera de esas condiciones, pero esas no son las condiciones que establece la ley, y mucho menos las condiciones contractuales que protegería esta ley. Cualquier contratación fuera de ese ámbito, quedaría bajo la responsabilidad del propietario. ¿Ese artículo específico también incluye a los animales? Porque hay apartamentos y casas en alquiler en las que se prohíbe también la entrada de animales, ¿o no está contemplado hasta el momento? Las asociaciones constructoras de inmuebles, en este caso de apartamentos, de que dejáramos en el ámbito de la conveniencia y convención de las partes la mayor cantidad de aspectos posibles. ¿Qué significa esto? Que tampoco quisimos que el proyecto vaya a constreñir la autonomía de la voluntad de las partes, como se establece en el Código Civil, y permitirle al propietario o al inquilino que haya aspectos que ellos puedan manejar, que ellos puedan conseguir. Entonces, yo lo que recomiendo de manera particular es que todo este tipo de aspectos, por ejemplo, la tenencia o no de mascota, diríamos en este caso, en los inmuebles, quede bajo la libre conveniencia y discreción en la contratación de las partes, para no encasillar la ley en temas, evidentemente, reitero, que puedan estar dentro de la íntima condición y voluntad de las partes. Y reitero, sectores en la vista pública nos plantearon con bastante vehemencia el que no controláramos tanto la contratación, sino que dejaramos a la parte que manejen todos estos temas. Para que se maneje entre los contratos antes. Otra parte ya es la parte final, ya para culminar la entrevista, que nos diga en qué proceso de aprobación o no se encuentra este anteproyecto de ley que ya había cursado el año pasado por el Congreso Nacional. Como señalaba, este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, perimió en el Senado de la República, desgraciadamente. La verdad es que en términos legislativos tenemos un dime y directo. Lo aprobamos nosotros allá, ha perimido en el Senado, se ha aprobado en la Cámara de Diputados en este caso, y ha perimido en el Senado, pues se ha aprobado en el Senado, luego ha perimido en la Cámara, que tenemos que ser suficientemente claros y precisos. Pero en este momento, perimido en el Senado, fue reintroducido nueva vez en la Cámara de Diputados, los actuales legisladores tendrán la responsabilidad de discutir de nuevo, de ver este proyecto, de modificarlo, si así se considera de lugar, y ha aprobado en la Cámara de Diputados, en este caso nueva vez, fue llegar al Senado de la República, donde entiendo y espero que finalmente pueda ser convertido en el Senado. Muchísimas gracias, don Henry Medrán, dirigente político de la Fuerza del Pueblo y proponente del anteproyecto de ley de alquileres. Gracias por participar en La Verdad a Fondo. Un gran honor para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la sintonía, y nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.